Estaba caminando por las calles de ciudad Y un hombre me acerco y me entrega La bebida, la energía más reciente Corre más rápido, salto más alto Hombre, no te permito matarme Lo tiré al suelo Debes pensar que soy un payaso No voy a ser parte de tu sistema Hombre Pon esa basura en las venas de otro hombre Yo fui a mi puesto de hot dogs favorito Y el vendedor dijo, tú vienes todo el tiempo Este es gratis, le dijo Hombre, ¿qué me parece? Un caso de caridad Lo toma y lo tira al suelo No necesito tus limosnas Soy un adulto Por favor No puedes comprarme vendedor de hot dogs, hombre En el mercado con mi amada novia Ella me dio un celular Dijo que fue mi papa Hombre, este no es mi papa Esto es un celular Lo tiré al suelo ¿Qué crees que soy estúpido? No soy parte de tu sistema Mi papa no es un celular Un impostor me dio una torta en una fiesta de cumpleaños ¿Qué quieres que haga con esta? Comer Feliz cumpleaños al suelo También quiere el resto de la torta Bienvenido al mundo real, estúpido Tantas cosas que traer al suelo Como esto Y eso, y eso, y eso, y hasta eso Soy un adulto Dos empastores de Hollywood intentaron darme sus autografos Al suelo Nadie quiere sus autografos Palasos Resultó que los dos palasos tenían un taser Y me pecaron el culo Yo me caí al suelo Los palasos no me dejaron Y me pecaron el culo Una y otra vez Yo grité Y luché Mi culo estaba en llamas El moral de la historia es No puedes confiar en el sistema Hombre El moral de la historia es